El dedo a la nariz es un nuevo álbum ilustrado de Nube 8. En este libro, Sofía es una niña que no para de meterse el dedo a la nariz. ¿Y qué le dicen sus padres? Pues que tanto meterse el dedo a la nariz, pues al final le acabará creciendo. ¿Y qué pasaría si de repente le creciese de verdad? Este es un libro muy imaginativo en el que el dedo de Sofía, Tim, cobra hasta vida. Un libro que te enseña a madurar y a crecer y a dejarse de meter el dedo a la nariz. ¡Gracias!